Silvina Ocampo y Bioy Casares formaron una de las parejas más intrigantes de su tiempo. Ella les llevaba 11 años. Y Bioy era uno de los solteros más codiciados del país. Parecía que solo los unía el amor por la literatura. Pero a pesar de sus diferencias, construyeron un matrimonio sólido, regido, claro, por sus propias reglas. Se respetaban mucho y se querían. Más allá de una independencia que probablemente ellos tendrían en su vida personal. Pero realmente funcionaban como una pareja muy unida, con gran afecto. Silvina era una mujer que tenía también apego y afecto por otras mujeres. Nadie lo duda hoy. Y Bioy era un hombre muy mujeriego también. Pero yo tengo el recuerdo de Pepe Fernández, de vuelta, lo voy a citar. Que me dijo que una vez Silvina se había enfermado de meningitis, creo. Tenía una inflamación en las meninges o algo. Y Adolfo Cazares estaba muy mal, lloraba. Y le decía a Pepe, Pepe, si le pasa algo a Silvina, ¿con quién voy a conversar? El casamiento de Silvina y de Bioy escondió un escándalo de gran magnitud que la familia Ocampo mantuvo en secreto durante casi 60 años. Podríamos decir, hasta esta noche. Victoria y Silvina tuvieron una ruptura brutal después del casamiento de Silvina. Silvina y Adolfito se casan y se van de luna de miel, viaje largo, no sé si tres, seis meses o un año, porque no tengo registro de eso. Pero se la llevan a Genca, que era la hija mayor de Pancha. Por esa época Genca tendría más o menos 16 años. ¿Que era otra sobrina? Era una sobrina, claro, una prima de mi padre. Sobrina preferida de Victoria. Cuando Adolfito y Silvina se casan, se la llevan a Genca de viaje. Y se provoca una situación que nunca tuvo cura en la familia, que es que la compartieron sexualmente. Eso destruye a Genca. Y cuando vuelven y Victoria se entera, provoca un escándalo familiar tan, tan grande, que yo creo que nunca se lo perdonó a Silvina.